Los objetivos de este curso de Comunicación en Salud que estamos impartiendo en el Hospital San Francisco de Asís es conseguir los cauces para que los profesionales de este hospital puedan establecer una comunicación más efectiva en el ámbito en el que se desenvuelven y, por supuesto, con el paciente y las familias. Trabajar a fondo las habilidades de comunicación, la voz, el lenguaje no verbal, la expresión, son aspectos fundamentales para que el profesional de este centro tenga en cuenta que una buena comunicación en salud redunda en un buen trato al paciente y a la familia y, en consecuencia, a unos mejores resultados. Las demandas fundamentales que pueden tener los profesionales es en el momento en que tienen que dirigirse al paciente y a la familia para comunicar una buena o mala noticia. Es cuestión de dar las pautas adecuadas para que el profesional pueda manejar perfectamente las habilidades de comunicación de la voz, de la imagen y del lenguaje no verbal. Esas habilidades se explican a fondo en el curso con criterios totalmente y meramente profesionales. La institución que promueve este curso de Comunicación en Salud, que próximamente será un diploma mucho más amplio que este curso que hemos hecho a medida para el hospital, es Fundación Economía y Salud, que tiene entre sus fines la divulgación de la comunicación en salud en diferentes ámbitos como es el hospitalario. Participan 24 profesionales de diferentes áreas del hospital para, de esta manera, tener el cauce más adecuado en cuanto a lo que es la comunicación entre ellos y la comunicación con el paciente.